En realidad hoy es un día más que especial para esta comisión que viene trabajando hace 11 años. En septiembre cumpliríamos 12 años de trabajo. En realidad el trabajo nuestro es muy silencioso porque conlleva una gran responsabilidad, porque estamos tratando de preservar nuestras raíces. Y más que nada la valoración de lo que hicieron nuestros ancestros. Por eso cuando di apertura a este evento de reconocimiento de declaratoria de los cuatro clubes centenarios, trate en lo posible de no dar nombres. Porque hay mucha gente involucrada. Haciste un anuncio que tiene que ver con otra institución de firmar también, y tiene que ver con los medios de comunicación en este caso, que va a ser la próxima homenajeada. La próxima homenajeada va a ser Radio Firmat. Ya tenemos la placa. Radio Firmat cumplió 50 años. La Radio Madre nació con una publicidad Sabú. Nosotros antes de hacer estas declaratorias hacemos una investigación. Y bueno, y surge eso. Es muy importante, más que para nosotros, es muy importante para las instituciones. Es una caricia, un mimo, para seguir trabajando por la ciudad, porque es mucho el aporte, el esfuerzo que hacen todos ellos, su autoridad y las comisiones que la integran. Trabajan mucho por la sociedad. Y eso para nosotros, como Estado local, es importantísimo. Y también esto tiene mucho que ver después, bueno, con una forma de reconocer todo el trabajo que han hecho, no solamente los que hoy están en instituciones, sino también toda la gente que ha pasado a lo largo de todos estos años, porque son todas instituciones centenarias. El pueblo argentino cumplió 90 años el otro día. Y han dejado un legado muy importante, y bueno, que tiene que ser continuado ahora por los actuales dirigentes, y también, bueno, por lo que se viene. Y nosotros, el Estado, como siempre, acompañando, también destacar el importante trabajo que hace la Comisión Municipal de Defensa del Patrimonio Cultural e Histórico de la Ciudad. O sea, son todas cosas que suman, y hace que sigamos trabajando por un mismo camino que el que todos queremos. Juntos, haciendo de la ciudad una ciudad cada vez mejor. Y bueno, y ese legado que no han dejado estos hombres y mujeres que han forjado y mucho esas instituciones, nuestro deber es transmitírselo a los niños y a todos los firmateses que vendrán, para que vean que la sociedad de firmat está toda unida, y la mejor forma de hacerlo es a través de esto, reconociendo y a su vez acompañando para que todo siga adelante. ¿No?